¿Alguna vez has pensado en qué hábitos podrían ser la causa de tus problemas en la vida? Hoy, te traeré una historia que revela siete hábitos poco atractivos que podrían estar detrás de las dificultades que encuentras. A través de las palabras de un sabio maestro Zen y la historia de un joven llamado John, descubriremos juntos cómo evitar estos hábitos para abrir el camino hacia una vida más feliz y satisfactoria. Si estás interesado en descubrir cuáles son estos hábitos y si te identificas con ellos, te invito a mantener la sintonía y compartir tus experiencias con nosotros en los comentarios. Comencemos. Pero antes de empezar, recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Había una vez, en un tranquilo pueblo rodeado de colinas exuberantes y un río serpenteante, un sabio maestro Zen conocido por su intuición y sus sabios consejos. Personas viajaban desde tierras lejanas para buscar su orientación. No solo era un depositario de conocimiento, sino que también poseía una habilidad única para revelar las verdades ocultas de la vida. Una luminosa mañana, un joven y curioso habitante del pueblo llamado John se aventuró en la humilde morada del maestro Zen con una pregunta que pesaba fuertemente en su mente. Quería saber cuáles eran esos hábitos que, sin darse cuenta, arruinarían su vida. El maestro, con sus ojos llenos de una luz gentil, aceptó compartir su sabiduría sobre los siete hábitos poco atractivos que debían evitarse. El primer hábito del que habló el maestro Zen fue la complacencia. Destacó lo fácil que es caer en la rutina diaria y convertirse en prisioneros de la misma, instando a John a no conformarse con la mediocridad, sino a buscar continuamente el automejoramiento y el crecimiento personal. También se enfatizó la importancia de superar los límites y explorar lo desconocido, ya que en ellos yacen las semillas del desarrollo personal y la iluminación. Posteriormente, el maestro abordó el tema del diálogo interno negativo, explicando cómo podía ser devastador para la percepción del mundo y la realidad. Animó a John a cultivar una mentalidad positiva y compasiva hacia sí mismo, ya que solo a través de la autocompasión se puede encontrar la verdadera paz y el crecimiento. El maestro también advirtió contra la actitud de comparación constante con los demás, enfatizando la singularidad del camino de cada individuo y la importancia de enfocarse en su propio progreso en lugar de compararse con los demás, lo que solo conduce a la insatisfacción. Los chismes y las habladurías fueron identificados como hábitos dañinos, capaces de dañar la reputación y difundir negatividad en la comunidad. El maestro Zen subrayó la importancia de evitar tales comportamientos destructivos y de promover la amabilidad, la comprensión y la empatía. La procrastinación fue identificada como un ladrón silencioso del tiempo, capaz de llevar arrepentimientos y pérdidas de oportunidades. El maestro aconsejó a John que aprovechara el momento presente y actuara con determinación para su propio desarrollo personal. La impaciencia fue vista como fuente de frustración y decepción, mientras que la paciencia fue enunciada como una virtud esencial para alcanzar la verdadera realización. Antes de continuar con el video, recuerda darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para estar siempre al día con nuestros nuevos videos. Finalmente, el maestro Zen habló de la importancia de vivir en el momento presente en lugar de quedarse en el pasado o preocuparse por el futuro, enfatizando que sólo en el presente se puede encontrar la verdadera felicidad y satisfacción. John escuchó atentamente las palabras del maestro Zen, sintiendo un renovado sentido de propósito al liberarse de estos hábitos poco atractivos, que habían obstaculizado su vida. Se dio cuenta de que al evitarlos, podría abrir el camino a un futuro más brillante y feliz. Con gratitud en el corazón, John agradeció al maestro Zen por sus profundos enseñanzas y comenzó su viaje con una sabiduría renovada, listo para abrazar una vida llena de positividad, crecimiento interior y paz. El legado de la sabiduría del maestro Zen continuó guiando no sólo a John, sino a toda la comunidad, mientras buscaban el camino hacia la felicidad y la realización. La moraleja de la historia es que para llevar una vida satisfactoria y atractiva, es necesario esforzarse por evitar ciertos hábitos poco productivos. Estos hábitos incluyen la complacencia, los discursos internos negativos, la comparación con los demás, el involucramiento en chismes y habladurías, la procrastinación, la impaciencia y vivir en el pasado o preocuparse por el futuro. Al evitar estos hábitos y cultivar en cambio cualidades positivas como el automejoramiento, la autocompasión, el enfoque en el progreso personal, la amabilidad, la acción proactiva, la paciencia y vivir en el momento presente, las personas pueden llevar vidas más satisfactorias, armoniosas y plenas. La historia nos enseña que la autoconciencia y el esfuerzo consciente por superar estos hábitos negativos pueden conducir al crecimiento personal, la paz interior y un futuro más brillante, destacando la importancia de adoptar actitudes y comportamientos positivos que contribuyan al propio bienestar y al de la… comunidad. ¿Y tú eres víctima de estos hábitos? ¡Hazmelo saber en los comentarios! Te deseo paz eterna y siempre te espero aquí en el canal El Secreto del Samadhi. Nos vemos en el próximo vídeo.